Hola chicas y chicos, espero que estén todos muy bien y espero que les esté gustando este contenido que estamos creando para todos ustedes que les gusta el Among Us Hoy vamos a estar analizando una partida espectacular, una partida en donde sacamos una gran victoria Hoy esta partida la vamos a estar hirviendo y vamos a estar frenando y vamos a estar haciendo análisis dentro del video No vamos a hacer un análisis al final como he hecho en episodios anteriores Si quieres ser un mejor impostor y cometes algunos errores, por acá arriba te voy a estar dejando una tarjetita para que veas el video anterior En donde explico un error muy básico pero que todavía hoy por hoy se comete Sin mucha habladera, vamos a empezar con el video Pero antes los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan de ninguno de nuestros próximos contenidos Ahora si, arranque el video Si, arranque el video vieron ahí acá pagamos las luces y decidimos matarlo no nos importa nada porque está la luz es apagada no nos ven y nos metemos una alcantarilla y nos vamos inmediatamente y la madre que pasó y seguro que el 8 no 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 ya va ya va ya va ya va vamos a calmar mental y está afectado porque yo quería darle al botón Acá lamentablemente mi compañera No tenía una buena coartada Por lo cual Lamentablemente no le fue muy bien ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Primero se descarga datos De cafetería Deja el gocho Maldito gocho Adiós Agüevona Qué gladilla Adiós No entendí nada Llora, llora, llora Ojalá que se los cojan De verdad Ya van dos veces Que me botan injustamente Qué rico que me cojan Arranca la partida Lo primero Fíjense que la luz está apagada Y yo tengo que disimular Que la voy a encender Y me voy con uno de ellos Me pones en tensión Cuando vas a pasar Me pones mal a mí No lo puedo resistir Que lo conté yo Y que nací Ni el codo se sabe Coño de madre El único que escucho No, sí me acuerdo la canción Pero Usted es lo único que dicen Y Mi compañera activa el reactor Fíjense cómo paso por el patán Y no lo mato ¿Por qué no lo maté? No lo maté Para hacerme Para hacerme De una persona Que confiara en mí Bajo Y antes de abrir la mano Y de ponerla Me demoro A ver Si podía zafar Escuché que alguien venía Y la coloqué Para salir Ahí Mi compañera cometió un error Me cerró Cerró puertas Y no sabía dónde yo andaba Y cerró puertas Quedé encerrada Bueno, terminé mi tarea A mano Falta una sola Listo No lo puedo Fíjense que Estoy buscando dónde está Y acá decido Matar a este E irme caminando Pero mi compañera Me cerró la puerta Ahí No supe qué hacer En ese momento Me nublé Mi cerebro fue ¿Y ahora qué hago? Porque mi Mi estrategia era Matarlo ahí adentro Irme hacia el lado de escudo Cerrar la puerta Y subir por el lado De cafetería Eso es lo que yo tenía pensado Pero cuando me cerró la puerta Y no supe qué hacer Me fui Y no me voy Este me vio Mi compañera Volvió a cerrar la puerta Me vuelve a cerrar la puerta Yo creo que ella quería Ayudarme Pero bueno No lo supo hacer Me cerró la puerta Yo reaccioné rápido Abrí Sabotaje Y dije Este va a ir a tocar el botón Cerra la cafetería No pueden tocar el botón Me da el cooldown Estoy pendiente De las entradas Se abre y empiezo a buscar Como no los encuentro Procedo a atraerlos O ganaban porque se terminaba el tiempo O alguno venía Obviamente A todas estas Esperando que no fuesen A pasar por electricidad Nunca Y aquí fue cuando Maté al otro Tripulante ¿Por qué no le dieron al maldito botón? Huevo Sí Porque no lo dejé Sí era la maldita ¿Viste? Sí era la maldita No lo dejé Esa sucia Tú me viste Gocho saliendo De la médica Y saqué una victoria De lo que pudo haber sido Una derrota Por un pequeño error Pero después de que cometí el error Y salí por A la médica Me concentré Dije Bueno Pará Pará Vamos a tomarlo Con calma Vamos a relajarnos Este va a querer tocar el botón Si encuentra el cadáver Estamos mal Pero si no lo encuentra Podemos sacar la partida Y fue lo que pasó Si te gustó el video Dale un like Que me ayudaría un montón Y escríbeme en los comentarios ¿Qué fue ese hecho tú De diferente De lo que yo hice Para ganar la partida? Te dejo en mi descripción Las redes sociales Para que me sigas Y así no te pierdas Ninguno de nuestros contenidos Y te dejo también El link Del servidor de Discord Que estamos creando Para aquellas personas Que están empezando En la creación de contenido Como yo Y así nos podemos ayudar Entre todos También están los canales de audio Para que puedas jugar A los juegos Que más te gusten Con tus amigos Y por qué no Encontrarnos en alguna partida De Among Us En el servidor Y podamos jugar juntos Ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Y me despido Con un fuerte abrazo Nos vemos chicos y chicas Chau chau Lánchelo Lánchelo así Ahí va Ahí llegó Metal Living Ahí se me va a volver A hacer toda la ronda Bueno Juega y de ¿Qué hace hijo de puta? 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 Gracias.